2 a 0, con gol de Michael Jackson Quiñones, pero no le alcanzó porque Independiente en el encuentro de Ida ganó 2 a 0. Fue dignísimo el papel del conjunto de Fabián Bustos, pero no logró el objetivo de prioridad que era forzar los penales. Se ha clasificado Independiente, avanza la segunda ronda de la Copa Santander Libertadores, integrada del Grupo 8 con Liga de Quito, Peñarol y Godel Cruz. Pero siguen las emociones, llegará desde México, en Chiapas, Jaguares recibe Alianza Lima con mucha ventaja. El conjunto Azteca afrontará el partido de vuelta. Vamos a ver el compacto con los comentarios de Pablo Bari, de este Quito 1 Independiente 0. ¡Pablo! Banco Santander, patrocinador oficial de la Copa Santander Libertadores, presenta el resumen del partido. Santander, tu pasión no cambia, la nuestra tampoco. Muchas gracias Gustavo, veremos el gol del Deportivo Quito, que no le sirvió al equipo que dirige Bustos. Hacia un minuto había ingresado Michael Jackson Quiñones, recibirá el pase para jugar en pared. Con Bebaco y definirá abajo para colocarla lejos del partido. Deportivo Quito 1 Independiente 0, pero se clasificó el equipo argentino a la fase de grupos de la Copa Santander Libertadores. ¡Gol! 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 ¡Gol!